Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Se revela la última petición de la madre de Akhnaknzu, o Zlemaknzu, antes de su muerte. Akhnaknzu, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco, a menudo destaca por su exitosa carrera como actor y su vida privada. Sin embargo, esta vez la atención se centró en el último deseo de la madre de Akhnaknzu, o Zlemaknzu, antes de su muerte. Esta petición especial y las publicaciones que hizo Ozlemaknzu antes de su muerte tuvieron un gran impacto en su familia y sus fans. En esta noticia, discutiremos en detalle la vida de Ozlemaknzu, sus recuerdos, el recorrido profesional de Akhnaknzu y los últimos deseos de su madre. ¿Quién es Ozlemaknzu? Ozlemaknzu era uno de los rostros más conocidos de Turquía. Trabajó durante muchos años en diversos puestos en el mundo del cine y la televisión turcos y logró trabajos de éxito. Ozlemaknzu era conocida especialmente por su personalidad disciplinada y decidida. Ozlemaknzu, que también es una madre cariñosa, nació en Estambul en 1960. Se interesó por el arte y la literatura desde temprana edad, bajo la influencia de su familia, quien vivió una vida entrelazada con el arte y la literatura. Después de estudiar teatro en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul, comenzó a participar en obras de teatro y series de televisión. Carrera profesional y logros. Ozlemaknzu comenzó su carrera en el escenario teatral. Llamó la atención con sus exitosas actuaciones y entró en el mundo de la televisión. A finales de los años 1980 comenzó a actuar en series de televisión y películas. Participó en muchos proyectos exitosos durante la época dorada de la televisión turca en los años 1990. Se ganó el reconocimiento del público con su estilo de actuación y actuación escénica únicos. Ozlemaknzu, que con el tiempo se dedicó al campo de la producción, participó activamente en los procesos de producción de series de televisión y logró proyectos exitosos. Vida familiar y maternidad a pesar de su ocupada carrera. Ozlemaknzu dio gran importancia a la vida familiar. Se casó con el periodista y escritor Teymaraknzu en 1987. De este matrimonio tuvieron dos hijos llamados Akniasl. Ozlemaknzu prestó gran atención a la educación y el desarrollo personal de sus hijos. Aknaknzu creció con el enfoque disciplinado y amoroso de su madre Ozlemaknzu. Tomando como ejemplo la pasión de su madre por el arte y la disciplina laboral, Akn comenzó a mostrar interés en la actuación desde una edad temprana. La madre de Aknaknzu que dirigió su carrera. Aknaknzu comenzó su carrera como actor bajo la dirección de su madre Ozlemaknzu. Tras estudiar teatro en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul, comenzó a participar en diversas obras de teatro y series de televisión. Con la guía y el apoyo de su madre, participó en poco tiempo en proyectos exitosos y se hizo un nombre. Un importante punto de inflexión en la carrera de Aknaknzu fue la serie de televisión Erkay, en la que protagonizó, en 2019. Esta serie atrajo gran atención en Turquía y en el extranjero y ganó un lugar importante en la carrera de Aknaknzu. El proceso de la enfermedad de Aknaknzu y sus últimos días. Aknaknzu enfrentó un grave problema de salud en 2022. Fue recibido con gran apoyo por su familia y círculo cercano durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, su enfermedad avanzó y falleció en 2023. La enfermedad de Aknaknzu fue un periodo muy difícil para su familia y sus seres queridos. Durante este proceso, la postura decidida de Aknaknzu y el amor por su familia siempre estuvieron a la vanguardia. Aknaknzu, quien trató de mantener alta la moral durante su enfermedad, pasó tiempo con sus seres queridos en sus últimos días y les expresó su amor. La última petición de Aknaknzu. El último deseo de Aknaknzu antes de su muerte fue recibido con gran respeto por su familia y sus seres queridos. Aknaknzu expresó su último deseo en una carta que escribió a su familia y seres queridos en sus últimos días. Esta carta fue leída por la familia de Ozlem Aknaknzu después de su muerte y fue recibida con gran emoción. El último deseo de Ozlem Aknaknzu expresó su amor y gratitud a su familia. Aknaknzu expresó su amor por sus hijos en su carta y les deseó que fueran felices y exitosos en sus vidas. También destacó que siempre estuvo con ellos y los apoyó. Detalles de la carta. La carta que Ozlem Aknaknzu escribió a su familia y a sus seres queridos está protegida con mucho cuidado por su círculo más cercano. El contenido de la carta revela los sentimientos sinceros y el amor de Aknaknzu por su familia. El amor de Aknaknzu por sus hijos y su confianza en ellos se expresan claramente en la carta. Aknaknzu y Aknaknzu se emocionaron mucho cuando leyeron la carta de su madre. Se dieron cuenta una vez más de lo importante que era su madre en sus vidas y decidieron hacer todo lo posible para cumplir sus deseos. Cumplir el último deseo de su madre es visto como un honor y una responsabilidad para ellos. El legado y la memoria de Ozlem Aknaknzu. La muerte de Ozlem Aknaknzu es una gran pérdida para el mundo del cine y la televisión turcos. Aknaknzu dejó atrás una vida llena de contribuciones al mundo del arte y el amor que sentía por su familia. Aknaknzu está haciendo grandes esfuerzos para mantener vivo el legado de su madre y cumplir su voluntad. Continuando su carrera tomando como ejemplo la pasión y la disciplina de su madre por el arte, Aknaknzu pretende mantener siempre viva la memoria de su madre. Aknaknzu siempre siente el consejo y el amor de su madre y continúa siguiendo sus pasos. Logros profesionales y planes futuros de Aknaknzu. Aknaknzu logró un gran éxito en su carrera como actor, que comenzó bajo la dirección de su madre. Con su actuación en series de televisión consiguió una amplia base de seguidores y participó en muchos proyectos exitosos. Aknaknzu, que planea participar en muchos proyectos nuevos en el futuro, continúa su trabajo para mantener vivo el legado de su madre y cumplir su voluntad. También planea trabajar para hacer realidad los proyectos con los que su madre sueña. La gratitud de Aknaknzu hacia su madre. Aknaknzu continúa con los consejos y el amor de su madre incluso después de su muerte. Al expresar lo que su madre le enseñó y su gratitud hacia su madre en cada oportunidad, Asl hace grandes esfuerzos para mantener viva la memoria de su madre y cumplir sus deseos. Asl pretende llevar el legado de su madre al futuro. ¿Qué significa Aknaknzu para sus fans y amantes? La muerte de Aknaknzu es una gran pérdida no sólo para su familia, sino también para sus fans y seres queridos. Sus fans siempre recordarán las contribuciones de Aknaknzu al mundo del arte y su amor por ella. Los fans de Aknaknzu están haciendo todo lo posible para mantener viva su memoria y seguir sus pasos. El último deseo de Aknaknzu fue recibido con gran respeto por su familia y sus seres queridos. Este sincero y significativo deseo suyo se convirtió en guía y fuente de motivación para su familia y amigos. Su familia y sus seres queridos siempre mantendrán viva la memoria de Aknaknzu y llevarán su legado al futuro. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.